Para mí un diamante cuenta una historia de amor, un cuento escrito desde el corazón. Es un recuerdo de un momento especial, de un viaje, de una ciudad, de un porque te quiero. ¿Qué historia cuenta el tuyo? Mi diamante cuenta la historia de un sueño cumplido, formar mi familia. Vigila con lo que sueñas porque muchas veces se cumple. Yo he tenido esa suerte. ¿O es que hay algo más importante que la familia? Mi familia es mi joya, mi tesoro más brillante. Me emociona estar con los míos, sentir, bailar, reír, en definitiva disfrutar. ¿Y para ti qué es lo más brillante? No hay nada más brillante que sentirse a gusto siendo una misma. Ser auténtica, tener claro lo que quieres, superar retos. Para amar a los demás es muy importante quererse a una misma. Hay algo más importante que eso. Quererse y querer incondicionalmente. El poder del amor es increíble, sobre todo el de madre. Dar sin esperar nada a cambio. Además crece y crece cada día y su brillo se multiplica. Y eso es emocionante. ¿Hay algo más importante que el amor? El amor está presente en los mejores recuerdos. Un plan especial, un si quiero, una escapada de fin de semana. Ese verano todos juntos en familia. Momentos que me encantan sobre todo por las personas especiales con quien los comparto. ¿Hay algo mejor que los recuerdos que duran para siempre?